Los Olmecas, una de las seis civilizaciones madre del planeta. Y aunque se tiene poco conocimiento de ellos, aún podemos ver los rastros de su grandeza. Y como mexicanos podemos estar orgullosos de ello. Egipto, Mesopotamia, India, China, Mesoamérica y los Andes son los seis grandes de nuestro pasado, a quienes debemos la forma de vida de nuestro presente. Los Olmecas fueron la quinta cultura en desarrollarse, y ellos heredaron a los mayas y teotihuacanos su escritura, agricultura, matemáticas y calendarios. Tiempo después del desarrollo de Egipto, Mesopotamia, India y China, los Olmecas construyeron centros ceremoniales, desarrollaron la escritura, el calendario y el cero. Y si te estás preguntando en dónde quedó Europa en estos mapas y línea de tiempo, sucede que en Europa no se desarrolló ninguna cultura madre. Los griegos, por ejemplo, recibieron influencia de Mesopotamia y Egipto, y eso fue lo que les permitió desarrollarse. En los procesos civilizatorios de la humanidad, hay algunos que deben reconocerse como originarios, es decir, que se originaron autónomamente. Todas las otras civilizaciones, por muy desarrolladas que hayan llegado a ser, deben considerarse como derivadas o encaminadas por distintos núcleos civilizatorios. Y uno de esos núcleos fueron los Olmecas, quienes heredaron sus conocimientos a las civilizaciones posteriores del México prehispánico. Esta cultura trajo consigo la aparición de ciudades, división del trabajo, sistemas políticos, económicos y religiosos, invención de cómputos calendáricos con concepto de cero, entendido como carencia de valor antes que en ningún otro lugar del mundo, así como varias formas de escritura, escuelas y bibliotecas. Eso es lo que nos cuenta la edición especial número 53 de la revista Arqueología Mexicana.